Señor Gobernador, ¿está cansado? No, apenas voy por el tercer turno. ¿Un resumen de la gira de la visita del Secretario de Educación? Bueno, fue muy positiva, empezó muy temprano en la inauguración de la Universidad Tecnológica de Parral, la inauguración del Centro Deportivo y Olímpico y aquí con el programa de excelencia. La verdad es que fue una gira muy importante en la que tomamos acuerdos sobre los proyectos y programas educativos. Tuve oportunidad de platicar con él algunas horas y le planteó algunas... Todo el día prácticamente. ¿Y qué le dijo de lo que está haciendo en Educación? Bueno, pues ustedes lo escucharon, ya reconoce la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal que Chihuahua tiene bandera blanca en Educación Media Superior. Somos el único estado que lo hemos logrado, que los avances educativos son muy importantes y esto pudimos venir puliendo la estrategia para que en el 2015 tengamos mejores resultados. Una educación de calidad y todo. Sobre todo accesible a todos los jóvenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!